¿Qué tal mi gente de Culichi TV? Pues por acá su servidor, Abdiel López, el caudillo de Sinaloa, con nuestros camaradas del grupo... ¡El Reto! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Eso es todo, directamente desde la ciudad hermosa de Tijuana, Baja California, esta ciudad fronteriza, compadre. Así es, estamos muy contentos aquí, muy agradecidos por el espacio, Grupo El Reto. Venimos aquí en el cumpleaños de mi compa, Ricardo Bobanilla, entonces, pues contentos, ¿no? Eso es todo. ¿Quiere decir que el compa Ricardo sí les pasa chamba, va? Sí, cómo no, a mi compa Luis, cómo no, a mi compa Luis del Villar. Saluditos para toda la empresa de Gerencia 360. ¡Ánimo, viejón! Oiga, y por acá usted su nombre y que... Bueno, pues el instrumento ya lo vimos. Ya lo vimos, ¿no? Gerardo, acordeo de mi primera voz, de aquel lado, mi compadre, Ricardo. A ver, compadre, hace usted. Ricardo, bajo quinto. Para Culichi TV, compadre, su nombre. Martín, baterista y segunda voz. ¡Arre, Lulú! Y por acá, compadre. Ramón Ontiveros, tu vista. El que toca la livianita, ¿va? Así es, me tocó cargar con lo más feo, dijo. ¿Sí le gusta cargar la pesada a usted, entonces? ¿En albur, sí? Eso es todo, compadre. No, pues miren por acá, qué contento, la verdad, me siento de estarlos entrevistando. Disco nuevo ya, por ahí, promocionando. Así es. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo el grupo El Reto? Promocionando nuestro primer material que se llama Caminando a Paso Firme. Estamos promocionando el primer sencillo que se llama Aquí no seremos tres. Ya estamos a punto de terminar el segundo video ya, el segundo sencillo que se llama La Tentación, que ya está sonando ahí en las radios, ahí váyanlo pidiendo. Chequen nuestras redes sociales también. Estamos como Arroba Grupo El Reto en el Facebook, Oficial Grupo El Reto. ¿Y qué onda, pariente, si se le avienta una que otra morrita, si se le cuelga el cuello? No, 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 somos tranquilones para eso. Somos tranquilones. Ah, aparte, con usted batalla mucho, ¿no? No, pues imagínese. ¿Tienen que brincarnos? Para que se me cuelguen. Está calijo. No, no, está muy bien, está muy bien. ¿Qué se me hace que le pegue a la vieja? No, 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 nada, eso aquí mandamos nosotros. Aquí sí se manda. De la línea para acá mandamos. Como dice el otro, ¿no? De la línea para acá somos solteros. De las once de la noche en adelante. Así es, viejo. De las once a las tres de la mañana, dice. No, 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 pues está bien, plebones, mira. ¿Y la batería dónde la dejó, compa? No, ya está, ya está ya adentro, pues. Ahí nos están esperando. ¿Va a cantar usted o qué? A Simón, ahorita también le cantamos algo. A ver, ¿por qué no me cantan algo ustedes? A ver, si es cierto que son muy cabrones. A ver, algo que puedan improvisar. Vete, vete lejos y no me vueltes a ver. Me das lástima y pena. No me vas a convencer. Mejor búscale, chiquita. Creo que eso te hará muy bien. Te lo digo desde ahorita. Aquí no seremos tres. Arre, lulupos, por acá nuestros camaradas de... Grupo El Reto. Para Culichi TV. Gracias. Gracias. Gracias.